Amor, amor, si tú quisieras, amor, amor, si yo pudiera Volver a sentir en tus brazos las ansias por mi juventud El político resuelve los problemas Imposible como nieve sin bufanda No voy a cambiar, no voy a perder, no voy a caer Me han crecido alas en las cicatrices ¡Vamos! ¿Dónde están los mares? ¿Dónde están las lluvias y las tempestades? El grito en el cielo, ¿dónde está el silencio? Busca tu regazo cuando no hay remedio No utilices tus juegos conmigo Yo ya no quiero nada Yo ya no quiero nada Yo ya no quiero nada Yo ya no quiero nada